La idea fue sobre todo, en primer lugar, por supuesto, solidarizarnos con una situación que hoy está en la agenda política de querer intervenir en la democracia paraguaya, sacando del juego político a una colega parlamentaria, pasando por encima el artículo 187 de la Constitución que garantiza un reglamento que solamente hace apenas dos o tres meses hemos aprobado y que exige un número parlamentario para sanciones y que también se necesitan causales reales para sacar a cualquier parlamentario que por voto popular está aquí. Entonces, en primer lugar, ha sido darles nuestra solidaridad a la colega. Y por otro lado, también hemos tomado la oportunidad para trabajar un tema que venimos haciéndolo de manera todavía poco organizada y que hoy se hace oportuno, que es el de anunciar que vamos a tener un bloque parlamentario de senadores y de diputados de la oposición que se va a reunir semanalmente para discutir la agenda, tanto parlamentaria como política nacional, y va a consolidar un nuevo espacio político de articulación. Diputados, diputadas, senadores y senadores de la oposición, los que quieran integrar, y eso vamos a abocarnos en esta semana. Y le planteamos al señor gobernador que tengamos una reunión mensual cada dos meses con gobernadores y con intendentes de la oposición. También hay una agenda que afecta a municipios, a gobernaciones, en este proceso antidemocrático de favorecer a unos y quitar a otros, simplemente por capricho político o por temor político a los adversarios de la oposición. Por lo tanto, anunciamos que vamos a hacer articulaciones con los senadores, diputados, presidentes de partido y gobernadores e intendentes de la oposición con una regularidad política que la vamos a ir definiendo. Dos meses, un mes, lo vamos a ir definiendo. Y la otra, anunciar la construcción del bloque senadores, diputados, de la oposición, que regularmente se van a reunir para construir la agenda política, el discurso político y sobre todo debatir los temas parlamentarios y políticos nacionales y también distritales. ¿En vigilia permanente, senador? En vigilia permanente y en trabajo político permanente. Creo que la oposición, más allá de las críticas que tenemos, también entendemos que tenemos un momento histórico de sentarnos más allá de nuestras diferencias y nuestras dificultades y hacer una agenda política para defender la democracia en este país. Y veremos primero qué dice la convocatoria, etc. Eso vamos a estar atentos, por eso acaba de haber una comunicación permanente entre todos. Por el momento, nuestra solidaridad con la colega y, en segundo lugar, a trabajar juntos por construir una oposición que no le tiene temor a los que quieren venir con proyectos autoritarios. ¿Permanezca la información de que es la intención real de presentar un pedido de pérdida en el tribunal? Y aparentemente sí, ¿verdad? Los propios sectores oficialistas hablan, pero bueno, estamos esperando que ellos tomen una decisión. Cuando tomen la decisión, vamos a hacer el análisis correspondiente. Y es parte de la agenda política que vamos a discutir de aquí en adelante. Y por eso... Y ya está hablando y está diciendo que hay un equipo de cerca de 28 senadores que están analizando causales de una potencial presentación de pérdidas en el tribunal. Yo les quiero avisar que hoy estamos consolidando el grupo parlamentario, senadores y diputados. Y a partir de la próxima semana comenzamos a trabajar juntos. Y ahí haremos una agenda de acuerdo a las necesidades políticas. ¿Pero qué van a hacer ahora? Porque posiblemente se presenta hoy. ¿Qué va a hacer este bloque atendido? Y cuando tengamos el nivel acusatorio, vamos a defender la Constitución, exigir rebatir las causales que sabemos que van a ser inventadas y sobre todo exigir que se cumpla la Constitución. El derecho a la defensa, el debido proceso... No sé si alguno de los colegas líderes... Yo quiero explicar claramente eso. El artículo 187 habla de que la Cámara de Senadores tiene la facultad de dictar su reglamento. Y dentro de ese reglamento dice que 30 votos se necesita para poder echarle o conceder la pérdida de investidura a un senador. 30 votos. Yo creo que no van a tener 30 votos porque estamos senadores patriotas que defendemos la Constitución Nacional. En este caso, todo nuestro apoyo a la senadora Katia González, que obtuvo más de 100 mil votos, no hay ninguna causal para su pérdida de investidura. ¿Se sospecha de que ellos van a basarse en el artículo 185 de la Constitución Nacional aplicando la Carta Magna cuando les conviene, pero aplicando el reglamento cuando no les conviene? Pero no pueden porque justamente el reglamento tiene rango constitucional. Nosotros creemos, no es que creemos, sabemos claramente que para suspenderle a un senador se necesita 30 votos. Y por supuesto que para echarle se necesita también 30 votos. Y eso es lo que se reglamentó bien en diciembre de hace dos meses atrás. Firmado por precisamente senadores y apoyado y propuesto por senadores del Partido Colorado, como el caso de Retamoso, que fue el que propuso esto. Si ellos alegan el artículo 185, ¿estarían pisando su propia palabra ya que ellos fueron los que en su momento impulsaron esta reglamentación? Pero por supuesto, es una ilegalidad, una arbitrariedad. Y bueno, ahí nosotros ya tenemos la facultad seguramente de tomar todas las acciones que están a nuestro alcance. Como así también se hizo con el gobernador de Central, que se le sacó al único gobernador que se le sacó la posibilidad de administrar el tema de vaso de leche es al gobernador liberal o al gobernador de la oposición. Eso también es un atropello que está establecido en la Constitución Nacional también. Es un acto discriminatorio y por supuesto es ilegal también, ¿verdad? Estos rumores que mencionaban que ellos estarían ofreciendo a Hernán Rivas como moneda de cambio. ¿Algún referente del cartismo les dijo, Hernán Rivas va a renunciar a su banca, pero a cambio nosotros le sacamos a Katia González? A mí particularmente no se planteó de esa manera ni en esos términos. No sé si los otros colegas, pero no tiene relación una cosa con otra luego. Uno está en un proceso legal que seguramente se va a definir en su momento en el ámbito judicial y lo nuestro, lo nuestro digo por la senadora Katia, es una clara persecución política y un intento de amordazamiento a la oposición. Inclusive el Contralor General de la República, ustedes ya escucharon su declaración, dijo que no hay causal en su contra, que no hay causal en contra de la senadora Katia González, el Contralor que es la persona que está encargada de controlar todo este tipo de cosas. ¿Hay versiones que indican que también se estaría negociando que algunos senadores den quórum para esta extraordinaria y asegurar de esa manera la presidencia de la mesa directiva cuando termine este periodo? Yo creo que ese es otro tema que en este momento se va, nosotros como oposición vamos a estar analizando cómo se va a lo de la mesa directiva, que es otro capítulo, digamos, en todo este proceso. ¿Pero es cómo se pone adentro la negociación? De cualquier manera, lo que yo te puedo decir es lo que dijo la senadora Esperanza, nosotros estamos consolidando un bloque muy importante de senadores y seguramente vamos a hablar con los otros sectores también para ver cómo podemos avanzar en lo de la mesa directiva. Pero eso es un capítulo, digamos, posterior. Ahora mismo es el apoyo total a la senadora Katia que injustamente está siendo perseguida. Muchas gracias a mi parte. ¿Hay senadores colorados del sector independiente que manifestaron su respaldo a la senadora Katia González o se mantuvieron en silencio aquellos que en este momento están en duda? Bueno, yo creo que ellos están hablando con todos los senadores, tratando de construir los números. Más allá de eso, yo dejaría que ellos hagan su agenda política, que no les es fácil sin atropellar la Constitución. Ese es el problema. Si quieren irse con 13 votos, con 14 votos y buscar 23 que estén presentes, por supuesto que lo van a conseguir. La pregunta es, ¿están dispuestos a atropellar su propia reglamentación presentada por los propios cartistas hace dos meses? ¿Están dispuestos o no? Bueno, yo creo que eso es lo que están debatiendo ellos y cuando presenten lo que dicen que van a presentar, nos enteraremos todos de lo que va a suceder. No quiero hablar de votos porque hasta que aparezca quiere decir que no hay votos todavía. ¿Por qué, por ejemplo, José Paco Valedesma no se presentó a esta reunión? También está con Dengue. Él está con Dengue. Acá mandó incluso su certificado médico. ¿Y en el caso de Kemper, de la situación del propio Velázquez? No, Velázquez está con nosotros. Velázquez estaba llegando. ¿Y a lo que nosotros resolvamos? Rubén Velázquez está con nosotros. ¿Paco va a lo mismo? ¿En el caso de Kemper y Pener mencionaban que ambos están fuera del país? Sí, Pener por lo menos yo hablé con él y estaba con su hijo de vacaciones en Estados Unidos, creo. Y Kemper no sé. No llegaron a comprarse. Veamos lo que está mencionando. Con esta intención que manifiestan de quitar a Cartia González. No, absolutamente. Eso yo vengo sosteniendo desde hace tiempo. Lastimosamente dejamos que el fraude se apodere de nuestra república. Seguimos sosteniendo firmemente que el partido Colorado, a través del cartismo, compró un fraude en el 30 de abril de 2023. Santiago Peña no es el presidente legítimo. ¿Y qué ocasiona eso? Que ocasiona estos atropellos. Porque si ellos fueron capaces de robar la voluntad popular, por supuesto que van a ser capaces de sacar a cualquier senador y diputado y copar todas las instituciones. Que eso al final es su finalidad. Es un autoritarismo disfrazado. Hoy tres senadores de excursada nacional podrían acompañar este pedido de juicio político en contra de la senadora Katia González. ¿Usted se arrepiente de haber incluido a estas tres personas dentro de su lista en su momento, senadora? Primero que son unos malagradecidos. Eso es para empezar. No aportaron ni 50 mil guaraníes. Hoy son senadores de la república. Ellos le deben todo al Partido Cruzada Nacional. Todo le deben y, sin embargo, cometen esta alta traición. Están operando como unos cartistas más. Entonces, para nosotros era ante una decepción. Pero en el caso nuestro, por lo menos, dejamos bien definido desde un principio, desde un momento inicial, que esos tres senadores están fuera del Partido Cruzada Nacional, son expulsados y escrachados en manera pública. ¿Para ustedes ellos forman parte del autoritarismo, senadora? Absolutamente. Absolutamente. Y no me van a convencer que ninguno de esos tres senadores hoy se fueron gratis al cartismo. Están negociando voto tras voto. Es una vergüenza. A los tres senadores les digo, Senaida Delgado, Yaminal y Chaqueñito no tienen vergüenza. Realmente no tienen vergüenza. Son un asco de personas por prestarse, por dinero o tráfico de influencia. A avasallar el Estado de Derecho en Paraguay. Ustedes no fueron electos por eso. Ustedes prometieron dignidad, prometieron respeto a la soberanía, respeto a la Constitución Nacional. Hoy se prestan como prostitutas a un poder autoritario encabezado por Horacio Cárdenas. Sin vergüenzas. ¿Se negociaba dinero y tráfico de influencia, decía Senador? Absolutamente. No me van a decir que se van gratis. Se van gratis a votar por todo lo que el oficialismo están imponiendo como agenda. No me van a convencer que se van gratis. Ya sea por tráfico de influencia, ya sea porque sus hijos le meten en las instituciones públicas. Su sobrino, Senaida le metió a su sobrino. Yaminal le metió a su hijo. Chaqueñito no sé por qué historia. Chaqueñito es un tipo hoy que vive con camioneta, con departamentos de lujo, un tipo que vendía asaditos en la calle, a quienes nosotros le dimos oportunidad de ser alguien en la vida. Y hoy le echa en cara a la ciudadanía su camioneta, su chofer, su guardia privado, su departamento. Pero por favor, ¿qué pasó con la dignidad de los paraguayos? ¿Qué pasó con la dignidad de ustedes tres senadores? Y me estarán viendo. Y saben de lo que les hablo. Sin vergüenza lo que son. Las palabras sumamente fuertes también de la senadora Yolanda Paredes, que se retira de esta manera. No me van a convencer que hicieron esto gratis. Se negoció y hablaba incluso de dinero y de tráfico de influencias. Y también decía en un momento que se vendieron como prostitutas. Las palabras sumamente fuertes. También las declaraciones de la senadora del Partido Cruzada Nacional, que se retira de esta manera.